Buenos días, bueno pues vamos un poco a dar las novedades, las últimas noticias del acoso, del estrangulamiento al que está sometiendo Pedro Sánchez al juez Juan Carlos Peinado del juzgado número 41 de Madrid que abrió diligencias previas contra la mujer del presidente, la mujer del César Begoña Gómez. La fiscalía vive allí en el juzgado, la fiscalía presentó en el día 1 de que el juez abriera diligencias previas un recurso contra la audiencia provincial y ahora el acoso y derribo no solamente es del juzgado 41 con el juez sino que también en la decisión que tiene que adoptar ya en breve la audiencia provincial de Madrid con respecto a si echa para atrás estas diligencias previas del juzgado 41. Se está filtrando por todo lo que es la fachosfera de Pedro Sánchez que es un auténtico dictador por tanto facha, por tanto en el sentido de decir que bueno que no se puede abrir diligencias previas con recortes de periódico, que manos limpias es ultraderecha, entonces todo hace ver una persecución a la audiencia provincial de Madrid para que cierre el caso y al juez Juan Carlos Peinado lo clausure. Veremos a ver, dicen ya que igual en menos de una semana se va a pronunciar la audiencia provincial deberían de aguantar y respetar al juez Peinado pero en este país con tanta falta de democracia por parte del gobierno actual cualquier cosa es posible. El juez Juan Carlos Peinado como está acorralado en el juzgado y todo lo que dice, todo lo que pronuncia que se va a hacer, todo la fiscalía que controla todo su juzgado todo lo hace público. Entonces ayer levantó el secreto del sumario, ¿por qué? Porque la fiscalía lo filtra todo el Ministerio del Interior, Marlaska y todo el mundo lo sabe todo. Filtran ahora que el secreto del sumario se ha levantado, porque todo es sabido, ya no hay nada secreto, pues se ve como filtra la fiscalía el informe de la UCO en referencia a Begoña Gómez y Globalia y se lo envía al país para que el país lo cocine y lo saque, dijéramos, con el maquillaje propio de como que no tiene nada que ver cuando solamente se refería al tema de Globalia y los Hidalgo, pero sin hablar de las cartas de recomendación del tema de Barrabés. Ahora también más palos en las ruedas. El abogado de Begoña Gómez, el amigo Camacho, socialista medular, pues pide que se aplacen las testificadas del 6 y el 7 de junio, mientras presionan en la noticia provincial de que cierre el caso, alega que tiene un juicio, lo alega verbalmente, no aporta ninguna prueba, el juez Juan Carlos Peinado se enfada, veremos a ver lo que determina, pero si dilata esta testificación a después de las europeas, si mientras sigue presionando la audiencia provincial para que le anule las diligencias previas al juez Juan Carlos Peinado, es algo imposible de llevar. O sea, la dictadura que tenemos con Pedro Sánchez y sus socios comunistas, sumar Podemos, Esquerra, Bildu, que ayer no recibieron al presidente de Ucrania, son prorrusos, o sea, Albert Urtasun, prorruso, ya desde que estaba en Europa, Sira Rego, Yolanda Díaz, Pello Chandiano, Arnaldo Tegui, Gabriel Rufián, Pele Aragonés, todos prorrusos al dato, no estamos hablando de Israel y Palestina, Hamas, el Rafah, o sea, las bombas, no, no, estamos hablando de Rusia y Ucrania. Medio gobierno es prorruso y los restos de los socios del gobierno son prorrusos, eso es democracia, eso es que el PP y Vox son la ultraderecha, son la fachosfera. Cuando tenemos medio gobierno y el resto del grupo parlamentario, del resto del espectro del Congreso de los Diputados, son prorrusos. Yo es que alucino, si eso es democracia y lo que está a la derecha de eso es la ultraderecha con la que no se puede negociar. Y sumar Podemos, Bildu, Esquerra, que son prorrusos, son demócratas, republicanos, progresistas, por el pueblo. Es que es alucinante. Pues bueno, la noticia es esa, que los palos en las ruedas al juez Juan Carlos Peinado cada día hacen que el tema esté un poco más delicado, un poco más triste, porque la presión en el juzgado 41 es total, la fiscalía lo tiene tomado, lo tiene absolutamente tomado. De tal suerte que el juez ha tenido que levantar el secreto de los sumarios, porque allí todo se sabe. El informe de la UCO parcial manipulado por el país y la cadena C, la cadena C y la sexta, unos bulos en las redes sin parar, sin parar, sin parar. Hoy llevan todo el día a todos los medios de la fachosfera de Pedro Sánchez, ahí maquinando que la audiencia provincial tiene que dictar cerrar el caso. Es un auténtico, sálvese que pueda, un auténtico imposible. Así que veremos a ver si, después de levantar el secreto del sumario, ahora la petición de retraso de que los días 6 y 7 de junio declaren los testigos. La petición del DNI de Begoña Gómez, hoy todos los medios de SESTA, el país, cadenas C, dicen que es una petición increíblemente extraña, atípica, imposible de admitir, es algo brutal. Hoy Pedro Sánchez, que está haciendo una declaración de reconocimiento del Estado de Palestina en contra del resto de la mayoría de los países europeos. Y ahí estamos, con este caso, Begoña Gómez, que cada vez el gobierno y la fiscalía, con su gran pálpito democrático, pues están por todos los medios posibles intentando cerrar el caso y que no siga adelante. Veremos a ver si la justicia, ahora también con la personación de la Asociación para la Regeneración Democrática y Política de España, de Aitor Guisasola, a ver si podemos tener una información más equilibrada y a ver si el juez Juan Carlos Peinado, de 69 años, puede continuar adelante con el caso, que más presión no puede tener, se sabe hasta su vida privada, que su hija es concejal del propio ayuntamiento, o sea, es todo un suma y sigue, pero veremos a ver si la audiencia provincial de Madrid atiende el recurso de la fiscalía, puesto el día uno, o lo desatiende. Los medios de información no paran de decir que tienen que cerrar el caso, porque no hablaban más que de reportes de prensa. La verdad que me pongo un poco nervioso porque es que se ve el control por parte del gobierno de cerrar el caso de una manera tan, 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 tan asque, que es que, en fin, es lo que hay. Esperemos que el juicio siga adelante, que Begoña Gómez sea investigada, imputada y veremos a ver si condenada por tráfico de influencias y corrupción en las cosas, y que Pedro Sánchez dimita y por el bien de España es en marcha de una vez de la presidencia del gobierno. Buenos días.